Tiene Minios, está para cobrar ese tiro libre, Vilca la pone en el área, ay la sacó Dos Santos casi como zaguero, Riker Martínez de Peboa, gol, 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 de 18 un golazo de Riker Martínez de 27 minutos, cuando dije el chingue de Dos Santos casi que la sacó del área, el centro vino por ahí, pero en vez de cabecer en ofensiva, vino un rechazo de Dos Santos como lo que es, un zaguero, y la pelota sale del área, y Richard Martínez viene de frente, y de lado y de derecha la pelota cae por encima de Carlos Federico Acosta, y en 27 de la parte complementaria, un golazo de 18 de julio, golazo de Riker Martínez, 3 a 2 arriba local, bueno, es pelotazo, qué golazo, yo a Richard Martínez le he visto hacer estos goles, un jugador que es excelente en la marca, y ahora también aparece con gol para el 3 a 2 a favor de 18, cuando Centenario atacaba, cuando Centenario buscaba el tercero, lo consigue 18, qué partido, estamos ofreciendo 5 goles, gana 18 otra vez 3 a 2 ahora. Gracias.